Gracias, Yacito, gracias Gracias, Yacito, mírate ¡Qué buena! Vigrecidad, hoy de la vida suplicó Tu corazón es mi fiel Yo no he tratado todo ese amor Me atrevo a mucho vivir así Perdóname, yo le fallé a mi amor Perdóname, no me toco hoy En la vida te llevaré Un bravo de robo de deseo, mi amor La quiero y quiero salvar El calor de este amor Cerebro, resuelve a ti Soy ala, y que del alma Y no puedo retintir No te reclamas Quiero decir que yo sentía El calor de este amor Perdóname, yo le fallé a mi amor Perdóname, no me toco hoy A cambiar, te llevaré Un bravo de robo de deseo, mi amor La quiero y quiero salvar Nuestro amor, nuestro amor Eso ¡Qué rico! Y hoy me conmigo ¡Viva de la cuña! ¡Yalo! ¡Ay, es acá! ¡Qué rico! Y ha sido viratez Me dijo que ya para ti Y ha sido viratez Para tomar la deza Señora Jessica ¡Fuera aquí! ¡La gente del hermitaño! ¡Cuchito García! ¡No me lo pince! ¡Viva de la cuña! ¡I salte! ¡Pan ti dice! A este coño que se escogió en mí, pone a gozar y va Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar? A este coño que me hace tanto amar, yo te quiero que no hay bien Queda llenar de mi ser, a la vergüenza que después de mí, pone a gozar y va a su sufrir No, yo no quiero más pasión, el que empezó a llorar y me quiera salvar No, yo no quiero más pasión, a mi refiere de su traición Yo no quiero más pasión, el que empezó a llorar y me quiera salvar No, yo no quiero más pasión, el que empezó a llorar y me quiera salvar No, yo no quiero más pasión, el que empezó a llorar y me quiera salvar No, yo no quiero más pasión, el que empezó a llorar y me quiera salvar No, yo no quiero más pasión, el que empezó a llorar y me quiera salvar